y como estamos yo soy rocos nuevo vídeo bienvenido a este nuevo vídeo donde voy a hablar sobre un tema pues importante en lo que sería el resto del canal sobre mi aventura sobre el 2012 hasta el 2015 que he estado en youtube les voy a contar muchas anécdotas y muchas reflexiones sobre esto así que pues quédense cómodos porque va a tardar un poquito unos 10 o 8 minutos más o menos voy a durar hablando así que pues yo les recomiendo que se pongan cómodos porque voy a platicar mi aventura les voy a decir cuando comencé yo comencé en 2013 creándome un canal yo en realidad el canal iba a ser de juegos y no de club penguin hasta que se me ocurrió la idea en la escuela de hacer un canal pues de club penguin pero en realidad en esos tiempos hacer un canal de youtube era difícil y en realidad lo es pero ahora ya no bueno en esos tiempos era muy difícil hacerse una cuenta de google para hacerse una cuenta de youtube y ya cuando me la hice el primer vídeo que subí que fue en mayo del 2014 ese vídeo pues no sabía nada sobre vídeos no sabía sobre monetizar vídeos no sabía sobre las está en los cuadritos que ponen para conectar a otro vídeo tampoco sabía pues no sabía nada imagínense un vídeo de 480p imagínense eso esa es la calidad de los vídeos que hacía antes en mayo del 2014 no sabía nada sobre editar todos los vídeos eran de ser grabados y subidos ni siquiera tocaba el editor porque me acuerdo que cuando pues capturaba la pantalla capturaba la pantalla con un programa que era descargar música no sé si lo conocen que se llama tubcatcher que es un programa que es para descargar música también tiene otra opción para grabar pantalla y pues yo usaba esa para grabar la pantalla que no grababa sonido eso es lo único malo que no grababa sonido de la computadora entonces lo que yo hacía era editarlos donde no sé si no sé si saben pero hay una para editar vídeos en youtube o sea en la página de youtube hay para editar vídeos pues yo puse pues todos la mayoría de los vídeos ponía las canciones de youtube que ponían ahí y lo pegaba en ya pegaba la música de los vídeos a mis vídeos y después de eso pues ya los publicaba bien digamos que en esos tiempos no tenían nada de visitas tenía seis visitas en una semana imagínense eso seis visitas en una semana y subía vídeos cada dos días los era muy rápido puedo decir así era muy rápido en subir vídeos pero con mucha mala calidad y lo malo de eso es que no podía hacer nada porque en ese en ese entonces no tenía twitter me abrí el twitter el 18 de mayo del 2014 no fue en junio cuando me lo abrí si pasó un mes y luego ya me fui a twitter y empezó todo esto pueden ver que en esos tiempos yo tenía 98 suscriptores ahora tengo 370 casi 400 no sé cómo he crecido tanto y en serio se los agradezco mucho porque en un año ya tenemos más de 370 pingüinos que eso es lo mejor esperamos y eso pase el otro año que es el 2016 y que tengo pues que aclarar una duda que es sobre si me voy a no sé lo que estoy diciendo pero si es así puede ser que sea mi último año en 2017 puede ser que ya no esté no ha puesto nada no ha puesto nada pero es lo que estoy pensando ahora no es porque no quiero subir vídeos me encanta subir vídeos ya le dije mil cosas mil maneras de que me encanta subir vídeos y como adoro editar y todo eso pero porque nos vamos a ir a youtube red no no es cierto otra aclaración que quiero decirles sobre youtube red que está haciendo youtube que va a ser la nueva actualización que va a tener youtube va a ser al siguiente paso que va a ser youtube red donde ahora todos los youtubers pues va a estar mejor pagado entre comillas porque les voy a decir una cosa a mí me mandaron un correo de youtube diciéndome que se podía ser parte de youtube red pero como en México todavía no está disponible youtube red entonces pues no acepté ni voy a aceptar porque ustedes deben de pagar 100 pesos al mes mexicanos 100 pesos al mes mexicanos para ver mis vídeos que en realidad a mí no me gusta esa idea porque en realidad que no nos pone tantas cosas con los 100 pesos que vamos a gastar por cada mes es mucho mejor me compro una membresía de club pengüen y me divierto más que viendo vídeos pues que en realidad no me divierto más viendo vídeos pero da igual 100 pesos se me hace mucho pues solo para ver vídeos que se me hace exagerado y no sé por qué hacer esas actualizaciones club pengüen si saben que la mayoría el día de que inició esto de youtube pues fue sin dinero y pues ahora que quieren hacer eso no sé qué les pasa en la cabeza si quieren más dinero o no quieren publicidad en sus vídeos de por vida pues eso es lo que van a hacer yo no estoy de acuerdo de eso así que no se asusten no van a pagar 100 pesos para ver mis vídeos claro que no no voy a hacer eso porque el y sobre youtube gaming que es así estoy de acuerdo yo soy parte de youtube gaming no sé si pueden visitar su página web que es youtube gaming punto com que lo mismo es como un youtube red pero de juegos que yo sí soy parte de youtube gaming porque me invitaron también y soy parte de youtube gaming porque no es que me paguen mejor porque en realidad sobre pagar a mí no me interesa que me paguen yo puedo hacer cualquier cosa que no me paguen a mí no me importa el dinero aquí y pues podemos decir que tenemos pues más visitas entre comillas o que más gente nos ve porque son vídeos relacionados sobre diferentes juegos pero ahora no está club pengüen en las tendencias en youtube gaming así que pues tampoco es que seamos tantos seamos tanto youtubers en youtube gaming en español porque me estoy levantando muy temprano para hacer este vídeo son las 10 32 de la mañana y estoy grabando esto y este vídeo lo están viendo a las 2 de la tarde espero que te haya gustado este pues aventura en youtube que he pasado desde lo largo de los años del 2013 hasta el 2015 que fueron pues años muy buenos y que van a seguir siendo los espero que te haya gustado este vídeo y hasta bien de darle a suscríbete y compártelo con tus amigos para que sepan más de este canal yo soy rocos y nos vemos en un nuevo vídeo bye y